No puedo seguir Tan cerca de ti Viviendo como los extraños Siendo el deseo de hacerte reír Me cuesta entender Tú no eras así Cambiaste toda la dulzura Y ahora es la amargura la que vive aquí Al menos que se caiga el cielo Y todas las estrellas de quien existí Y yo nunca dejaré llamar Que como me enseñaste desde el principio a mí Al menos que soya el infierno No te llevaría pegadita a mí Al menos ni que lo entendemos Al menos deja que este amor Te vuelva a ser feliz No te llevaría pegadita a mí Al menos ni que lo entendemos Y ahora es la amargura la que vive aquí Al menos que se caiga el cielo Y todas las estrellas de quien existí Y yo nunca dejaré llamarte Como me enseñaste desde el principio a mí Al menos que vaya al infierno No te llevaría pegadita a mí Al menos ni que lo entendemos Al menos deja que este amor Te vuelva a ser feliz Al menos deja que este amor Se muera junto a ti Al menos deja que este amor 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 Al menos deja que este amor